¡Soy GAY! ¡Soy GAY! ¡Soy GAY! Me deprimo, todo colgamos, me mata. Eh... Este... Seguimos. Y lo peor que le podés hacer a una profesional como la feudale es reírtele en la jeta. Sobre todo después de que ella dio todo en la pista. Y mucho más si tenemos en cuenta que la honorable locutora además es profesora de historia. Bueno, después de esto vamos a ver cómo hace si se le da por ejercer de nuevo el profesorado. Estar bravo para pararse de nuevo enfrente de la corretada. Me gustó el actin, pero quisiera que Majo me explique si es cómico o fue en serio. Qué mala leche vos, eh. No, no, no. Fue en serio. No, no fue con... porque hay actins que tienen una parte de comicidad. ¿No fue así? No. Porque lo vi por momentos brusco, así como que estaba con comicidad. ¿Qué es lo que te pareció cómico? Me pareció cómico porque por momentos ella hacía movimientos bruscos. No, en serio, no lo estoy haciendo irónico ni... ni es una agresión. ¿Pero cómo se supone que debería tomarlo? ¿Cómo el culo? Si yo no hago comicidad. ¿No te diste cuenta vos de eso? No. Termino de bailar y la veo morir riendo. Me siento mal, no me agrada. La vi riéndose, muriéndose de risa. Ah, no, 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 no. Pará, pará la máquina, mamita, eh. ¡Pará! Me causó gracia que apenas terminás nos mirás a nosotros como una niña esperando la devolución. Y entonces me reí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja! Escúchame, te puse un 8. ¡A cruzar los dedos! ¿Por qué pensás, por qué suponés esto? Yo estaba hablando de otra cosa, Marcela. Pensé que había salido horrible. Es verdad. Entonces te predisponés y condicionás a escuchar una nota. La mala onda la tenés vos. ¡Ay! ¡Ay, me siento mal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! Y si alguien podía suponer que la feudal le iba a contar con algún beneficio por ser la niña animada de Ideas del Sur, se equivocaron, señores. Porque ni mimada, ni mucho menos niña. Mirá cómo terminó la profe de historia. Correteando por los pasillos de la productora, poco menos que para agarrarse a trompadas con Polino. Y Polino arrugando vergonzosamente. A mí no me gustó para nada. Realmente me pareció desprolijo. Me pareció que entraste enojada con una energía muy rara. ¡Sal, Lucifer, acá! ¡Sal, Lucifer! Lo vi torpe, pesado y hasta tragicómico lo vi por algunos momentos. A mí no me gustó nada. Así que mi puntaje hoy es un... ¿Qué es el este que diga? Sí, acaba de pasar Marcela Polino. Acaba de pasar Marcela Polino, chicos, por acá atrás. A la pregunta... Ojo, ojo, ojito le hace, mirá. Sí, ojo, ojo, ojito. Vení, vení, vení. Hola, Paulita. Lo podemos buscar a Marcela Polino. Vení, Marcelo Polino. Vení, Marcelo Polino. ¿Qué dijo? Vení, vení, vení. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Marcelo Polino por el pasillo. ¿Querés venir a pelear? Yo tengo muchas ganas de romperte la cara, pero lo dijiste. Digamos que algo de todo esto se veía venir, si no recordemos un cruce entre la locutora y el Chocoloco en el que la enana ya mostraba los primeros chisporrotazos de su flamante vida como mediática, abandonando la escena al mejor estilo Carmen Barbieri. Yo me voy porque no me siento bien. Y no voy a hablar con este señor nunca más. Bueno, lo que más te molesta lo de cómico o que todo usted... Que me digan que es cómico, que me digan que no ensayo, me rompo el ojo. Con honor. ¿A vos te gusta que se te rían de vos en la cara o que alguien chascarree con vos, te digan que es cómico? ¡No, no puede ser! Pensar la cantidad de años que tuvo Tinelli para que conociéramos la cara de las feudales, ¿se acuerdan? Y ahora con esta desmedida exposición evidentemente no la están cuidando. Porque a nadie parece importarle como la entrañable enana feudales va derrapando irremediablemente directo hacia un barranco mortal. ¿Qué le estás diciendo con ese desprecio? ¿Qué, qué? Nena, ubicate. Vos estás de aquel lado. Vos tenés que reírte de los chistes. No, no estás para estar de este lado. ¿Vos decís? Polino dijo... Implícitamente. Polino dijo que se la comió el show. ¿Qué? ¿Y vos qué? ¿Quién es derecho? Escuchame. No, eso es lo que dice Polino. Es licenciada de Historia. Claro, no lo he querido. Es licenciada de Historia. Es locutora. ¿En serio? Sí, pero digo... Es la única que estudia o que estudió, perdón. Por supuesto. A mí me encanta lo que hizo. Me encanta cómo bailó. Carmen Barbieri dice... ¿Qué? ¿Era en chiste esto? ¿Cómo le da? Es terrible. Cuando quiere bravo. Y ella dijo... Pero cuando quiere es jodida. Y después otra cosa. Hay que reconocer el esfuerzo que hace. Porque ella es un esfuerzo titánico. Hay que aprenderse una coreografía. Y moverse como si fuera. Y moverse como se quedó ella. Yo entiendo lo que debe ser para una mujer que no está acostumbrada a mostrar el cuerpo con una edad que ya no tiene 20 años. Bueno, bueno, bueno. No. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. No, pará. No puedo decirlo con buena onda, al contrario. No te salió bien. Acá no te entiendes. Que vaya a cambiar los pañales si sos tan chiquita entonces. No lo digo por eso. Digo que entiendo lo que debe ser para una mujer que no está acostumbrada a mostrar su cuerpo. Claro. Exponerse en un programa. Además me pareció que lo que se vio estaba bien. Buen físico. Buen físico. Qué taconito que tiene su público también. Las minas quieren ser malas. Fernando que... ¿Cómo lo vio, don Fernando? Que está con el pleno juicio. Estos días está con el juicio. Sí. Muy bien. Muy bien. Hay que enderezarle un poco las patitas. No. Es chueca pero está vivo. Muy bien. ¿Sabes quién estaba bailando? Sí, la chica. La... ¿Qué dice ahí? No se muevan. ¿Quién? La chica ¿qué? Fangale. 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 ¿Eh? Fangale. Mucho gusto. De la Rúa.